Mi nombre es Alex Borja Esta siguiente canción es algo que yo compuse hace como dos años es un tema muy fuerte, es un tema muy especial pero compuse a una persona que me falleció una persona que ya no está aquí yo sentí un sentimiento muy grande atrás de él Si lo que les gusta, se titula Abrazame Deseas a los compañeros Chama Barrera Deseas a los compañeros Deseas a los compañeros Deseas a los compañeros Serapuente Dudas No hay nada saber Que me quedé sentando, te amo Y no hay nada saber Y cuando me despieras No me desearás lo que No hay nada saber No hay nada saber Cómo me despieres No hay nada saber Y no hay nada saber Ah, sí, ya, ya, ya No hay nada saber Sí, ya, 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 ya T into reboot No hay nada saber No hay nada saber No hay nada saber No hay nada saber O qué creír paces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!